El gobierno del buenajuatense Miguel Márquez ha contratado por tres años a una empresa fantasma. Por medio de su coordinación de comunicación social, el mandatario panista ha otorgado siete contratos por 4.6 millones de pesos a FBM Comercializadora, compañía boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en julio pasado por presunción de actividades inexistentes. La empresa ha sido contratada como un intermediario para que convenga espacios de publicidad en las páginas web de los diarios Sol de Irapuato, Sol de León, Sol de Salamanca, Sol del Bajío, Noticias Vespertinas y Esto Bajío, aun cuando estos medios tienen contratos directos con el gobierno de Guanajuato. FBM pasó de tener contratos por 183 mil pesos en 2015 a 3 millones de pesos en 2017. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción también la incluyó en su lista de empresas fantasma. En el domicilio fiscal que tiene registrado no despachan, dicen vecinos. Buenos días, este, me mandan al 303 para una cotización. Ah, mire, no hay, está un licenciado, pero la verdad, casi no lo veo. O sea que yo le diga, ¿tiene la oficina abierta de tales horas a tales horas? No, la verdad, no tiene mucho que se cambio, tiene poquito que se cambio aquí, pero la verdad no lo veo yo con mucha frecuencia. En el teléfono de contacto, el conmutador identifica a otra empresa y la secretaria desconoce la dirección. Está llamando a Martín. Buenas tardes, perdón, hablo a la comercializadora FBM. Sí, ¿qué necesita? Este, quería pedir una cotización para una campaña. Mire, no se encuentra la señorita que se encarga de ese tipo de cotizaciones. Este, o si puede darme la dirección para mandar a alguien que vaya a pedirla ahí directamente a sus oficinas. No me cedí en la dirección, no me cedí en la dirección, señorita, perdone. Cuestionado al respecto, el vocero de Miguel Márquez y responsable directo de las contrataciones, Enrique Avilés, responde. Entonces, ¿esto qué te dice? Sí, te escucho. No, te pregunto que esto, ¿qué te dice? Digo, no tienes información, pero no te preocupa. Mira, tú sabes la cantidad de convenios, de empresas que se contratan a través de las áreas de comunicación y tener todos estos antecedentes en particular de una, no, no los tengo, los desconozco. Lo que sí sé es que deben estar dadas de alta como dentro del padrón de proveedores del gobierno. Para el vocero del gobierno del estado, el responsable es Juan Ignacio Martín Solís, secretario de Finanzas. Tú estás contratando a una empresa fantasma. Es lamentable que la verdad desconocía yo este oficio o este listado generado por el comité. Yo creo que es un tema que también hay que compartir con la Secretaría de Finanzas, porque yo no tengo una notificación por parte de la Secretaría de Finanzas en donde me diga, oye, el gobierno está contratando a través de la coordinación de comunicación social con esta empresa. ¡Gracias por ver!